La última información de la Junta sobre la situación de los fuegos forestales apunta que sigue activo un incendio en el Ayuntamiento Urensano de Vilariño de Conso que afecta a 35 hectáreas de monte. En la tarde de ayer los servicios de extinción lograron controlar un fuego registrado en Manzanera, el de mayor envergadura que quemó 1.800 hectáreas. También está extinguido el incendio de Maceda que afectó a 1.100 hectáreas, al igual que el fuego de Vianado Bolo que afectó a 450 hectáreas. Se dan por controlados los incendios de Monte de Ramo, el de Calvos de Randín, el de Laza y el de Parada de Sil, además del de Esgos y el de Manzanera.